¿Qué es Time for Argentina? Time for Argentina es una asesoría educativa que se acaba de ayudar a miles de extranjeros a que puedan estudiar aquí en Argentina. ¿Y qué es lo que hacen? Hace 17 años que ayudamos con los trámites y documentación para que puedan estudiar aquí. Y además, les ayudamos con todo su proceso universitario. ¿Y dónde están ubicados? Tenemos muchos puntos, entre ellos Argentina, Brasil, Ecuador, España y nos encontramos en la sucursal de Argentina, que está ubicada en el barrio de Recuerdos. ¿Y lo que hacen ustedes se resume a la burocracia del estudiante? No, TFA hace mucho más. También incentivamos la integración estudiantil. Y además, tenemos a Vice, que es una ONG, que se encarga de la integración estudiantil de muchos estudiantes en el mundo. ¿Y qué consejos daría para una persona que quiera empezar a estudiar en Argentina en 2024? Fácil, que nos contacten ya. ¡Gracias!